Elton Young, estrenado padre desde el 2010, debe ser uno de los más felices en su día, pues fue nominado Padre Celebridad del Año 2011 en Londres, gracias al incondicional amor y cuidado que le brinda su hijo Zachary Furnish Young, nacido hace siete meses, gracias a un vientre de alquiler y los óvulos de una donante, la nominación a Padre del Año radica en que ha logrado conjugar sus múltiples actividades propias de una estrella con el cuidado de su hijo, un reconocimiento que llama la atención porque es la primera vez que un hombre homosexual es incluido en una lista al lado de figuras como David Beckham y es que cada vez son más los famosos que dan que hablar al atreverse a ser padres por cuenta propia. El pequeño Zachary Furnish Young, nacido en Los Ángeles, se ha convertido en el engreído del cantante y de su esposo, el director de cine canadiense David Furnish, ambos se casaron en 2005 y han declarado sentirse los padres más felices del mundo y han admitido que no tienen problema en cambiar pañales o pasarse las noches en vela con su bebé. La vida de esta pareja siempre genera expectativa porque siempre fueron perseverantes en su intento por tener un hijo. En el 2009 quisieron adoptar un niño ucraniano, pero no lo lograron pues las leyes se lo impidieron. Hoy la suerte les sonríe y pueden disfrutar de su amor en familia como tanto querían. La fiebre de la paternidad independiente parece estar muy fuerte entre los famosos, pues hasta Miguel Bosé sorprendió a todos con el anuncio de sus mellizos concebidos también con un vientre de alquiler hace unos meses en un hospital de California. Queridos todos, tengo una buenísima noticia que contaros. He sido papá de dos niños preciosos que ayer cumplieron un mes. Se llaman Diego y Tadeo. Estamos ya en casa y en buena salud. Soy el hombre más feliz de la tierra. Un abrazo enorme y más adelante más. Miguel Con estas palabras Miguel Bosé pasó a la fila de los amorosos padres famosos que concretaron su sueño en la madurez, pues antes había dicho que no tenía valor para ser padre y dirigir el destino de otra persona. Además pensaba en lo difícil que era encontrar la mujer ideal, por lo que siempre se mantuvo soltero. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Invirtió más de 100 mil dólares para convertirse en padre consiguiendo un donante de óvulos y vientre de alquiler como en el caso anterior. Miguel Bosé siguió el ejemplo de su íntimo amigo Ricky Martin, quien guardó por algún tiempo en secreto la noticia de su paternidad. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. La vida de Ricky Martin cambió de forma radical y de ser el boricua más deseado, pasó a ser el papá soltero homosexual más amoroso de todos. El cantante tuvo a sus gemelos Valentino y Mateo en el 2008, también por un vientre de alquiler, y asegura que desde entonces conoció el amor verdadero. Una vida en familia que ha convertido a sus hijos en bebés famosos. El cantante está tan feliz que acaba de confirmar que para el próximo año, de todas formas, buscará tener una mujercita y agrandar la familia. Los tiempos han cambiado y al parecer, los hombres también. Es que ahora ellos son más sensibles y más decididos, por lo menos si de paternidad hablamos, ya no necesitan casarse y menos tener a la mujer ideal. Ahora solo basta voluntad, pero eso sí, bastante dinero para cumplir sus deseos de convertirse en padres biológicos por cuenta propia. Yo soy tu sangre, mi viejo.